Hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con ratas vivas, y es que debes saber que este sueño habla sobre que estás evitando ciertas cosas o situaciones en tu vida. Soñar con ratas vivas puede llegar a ser una experiencia muy intensa que toca fibras profundas de nuestra psique. Las ratas, en muchos contextos culturales, están asociadas con emociones y aspectos de la vida que preferimos evitar o negar. Estos animales a menudo son vistos como portadores de enfermedades, simbolizando lo no deseado o lo que se infiltra en nuestras vidas sin ser bienvenido. En el mundo de los sueños, las ratas representan problemas, miedos o aspectos negativos de nuestra vida que estamos intentando evitar o que estamos ignorando, pero que necesitan ser confrontados y manejados en este mismo momento. Soñar con ratas vivas sugiere que hay situaciones o emociones en tu vida a las que no les estás prestando la atención debida. Podría ser una relación problemática o preocupaciones financieras o problemas de autoestima que estás intentando eludir. Estas ratas simbolizan esos aspectos indeseables de tu vida que, aunque prefieras ignorar, requieren tu atención para ser resueltos. Es un sueño que te invita a mirar de más cerca todos estos problemas, reconociendo que evitarlos solo a prolongarlos y posiblemente va a empeorar la situación. Listo, espero que les haya gustado el video. Y para los interesados en saber qué significa el sueño que tuvieron, les vamos a dejar un enlace en los comentarios del video. Es un enlace que los va a llevar a nuestra página ExplicaTodo y ahí van a poder hacer la petición de la interpretación del sueño que tuvieron. Van a poner su fecha de nacimiento y también van a poner el sueño que tuvieron. Una vez hagan esto, llenan el formulario, hacen el pago que son 2 dólares con 99 centavos y ahí ya va a entrar el pedido y a los tres días va a estar el video listo en el canal de YouTube. Quiere decir que si hacen el pedido un lunes, el jueves ya estaré el video. Si hacen un pedido un miércoles, ya estaré el jueves, viernes, sábado, el sábado ya estaré el video en YouTube y así sucesivamente. Espero que les guste, cualquier duda comentenla y si llegaron hasta el final del video por favor dejen un corazón verde en los comentarios para saber que llegaron hasta acá. Chao.